Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Uh, 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 y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Uh, 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 y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Y se ha piado de mí. Uh, 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 y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón. Ahogaste mis miedos, con una dulce voz. En el silencio, así nos llevó el amor, amor del bueno. Oh, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Uh, 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 y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Uh, 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 y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. Uh, 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 y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba. tan feliz, pero Cupido se ha pierdo de mí, se ha pierdo de mí. Gracias por ver el video.